La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows Y el parking y el pasaporte Estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Pero a mí que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Tu nueva bebé te fue No pues que muy tragadito Yo sé buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Ni quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo sé buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo se alejo, no veo, bebé Te coge, mami Pero yo te coge Ay, qué